Que yo que sé que antes he visto eso y me ha llamado la atención. Perdón. Vale. Perdonada. No quisiera herirte, pero es que no podemos. No, no me puedes herir. De hecho creo que eres el hombre que mejor me ha tratado en toda mi vida. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Siete. Tienes siete. ¿Cómo se llama? Axel. Se llama Axel. Sé dónde está, ¿eh? Está en Canarias. ¿No será por él? Voy a llevármelo. Y punto final. Al otro lado del mundo. De todos los planes que tiene la gente por aquí. El tuyo. Es el mejor. ¿Qué pasa? Que van a hacer un referéndum. Vale. Agatha. Te he pedido cosas muy arriesgadas. Te he hecho mucho más de lo que me estás pidiendo tú ahora. ¿Me estás diciendo que sí? Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Ven aquí. ¿Vos da Nairobi? ¿Qué me ha dicho que sí? ¿Qué vas a hacer, tía? ¡Tía! ¡Tía! Y le vamos a llamar... Ibiza. Ibiza. Madre mía, me encanta. Ibiza. Me encanta. Que vas a ser su madrina. Sin de amor. Empieza el matriarcado. Podemos compartir piso. Helsinki. El único miserable que hay en toda esta historia. Tía, eres tú. Tío, dispara. ¡Pero qué pasa! Que tú no amas a nadie. Claro que no, cariño. No tienes cojones. Para amar se necesita coraje. Esta guerra, la vamos a ganar. Por Nairobi. Por Nairobi. Por Nairobi. ¡Por Nairobi! ¡Por Nairobi!